Soy Miguel Ángel Díaz Pereira. Hago este vídeo porque quiero acusar al gobierno de los Estados Unidos de América por su criminal bloqueo contra nuestro pueblo cubano durante más de 60 años. Criminal bloqueo que se ha intensificado precisamente en medio de una pandemia terrible como ha tenido que enfrentar el mundo y Cuba en peores circunstancias. El día 15 nuestro pueblo se abre al mundo en busca de reanimar su economía. Nuestra familia cubana intenta salir adelante. Soy vicepresidente de la asociación AcubaQui de cubanos radicados en Madrid. Nuestro pueblo se respeta. Acuba se respeta. Abajo el criminal bloqueo de los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Cuba Oye, me oigo a la mano Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Amén Aquí está de Cuba